A ver, hay una cuestión que se nos está escapando antes de la seguridad y del transporte que son los temas centrales de preocupación de nosotras, los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad está en el tema de cómo vamos a gobernar y yo creo que el cómo gobernar una ciudad como Lima, que es la quinta metrópoli en la región y que tiene problemas muy complejos y muy difíciles, es fundamental porque es así como vas a poder resolver mejor o no los problemas de transporte, de seguridad, de ambiente, de oportunidades para todos entonces allí es donde nosotros como fuerza social tenemos un planteamiento muy serio o sea el tema de planeamiento, que es clave esta es una ciudad donde no se planifica de manera concertada con los vecinos y vecinas el tema de transparencia y lucha decidida contra la corrupción el tema de participación ciudadana, que es clave en el tema de seguridad y lo va a hacer en el tema de transporte, lo va a hacer en general en hacer de nosotros mejores ciudadanos y ciudadanas capaces de cumplir con responsabilidades y no solamente de exigir derechos en el tema de transporte es como la participación puede llevar en el tema, en el tema, ahí vamos a tener unos inspectores comunitarios muy interesantes eso es un planteamiento, pero vamos a tu pregunta tu pregunta por ejemplo en el tema de la seguridad cómo hacer que funcione el comité del que hablaba Fernando que es el comité distrital, provincial, regional y el consejo nacional de seguridad ciudadana ley que se dio en la época, recuerdo perfectamente, de Gino Costa es ponerle a la capacidad de articular y al liderazgo una fuerza enorme es querer realmente hacer de la seguridad la principal preocupación de quien ocupe la alcaldía de Lima y no una ocupación de la policía nacional como nos están acostumbrando en este momento el tema del transporte es del ministerio de transporte el tema de la policía es de la policía del ministro del interior yo no tengo nada que ver, tiene muchísimo que ver pero es verdad que necesitamos Jaime no solamente que el comité funcione a nivel del distrito yo acabo de hacer los mapas del miedo en la provincia de Tacna primera vez que se hace en todo el país los mapas de la inseguridad eso es muy importante en el observatorio de la inseguridad mapas del miedo mapas del miedo, donde están las zonas y como se mueven los delitos pero lo central es liderazgo, conducción efectiva de una policía metropolitana dentro de la estructura de la séptima región porque ahora el jefe de la séptima región necesita coordinar con el alcalde del Callao con el Lima Provincias y con Lima Metropolitana eso es imposible necesitamos una conducción que se genere y eso es lo que yo voy a hacer desde el primer día es plantear para todo, incluyendo el Callao si la calle del Lima la policía metropolitana necesita tener como tiene Bogotá y tienen otras una policía metropolitana que incluya al Callao, o no? no, que sea una policía metropolitana Lima Metropolitana es inmensa o sea, es inmensa y trabajar con todos los sectores una policía metropolitana no es municipalizar es dentro de la séptima región tener una policía para Lima para que se pueda coordinar diariamente entre el jefe de la policía y el alcalde, la alcaldesa de Lima en este caso Fernando, ¿qué haría con eso? con la policía, con los serenazgos, etcétera tu respuesta es la respuesta a tu pregunta es claro tenemos que trabajar juntos anteriormente el serenazgo y todavía en algunos distritos es así está por un lado la policía está por otro y el vecino no sabe a cuál de los dos ir y también mencionaste tú a la vigilancia particular que son más de 50 mil personas que están dispuestos a trabajar y colaborar porque eso ya se coordinó con los jefes hay una ley que ya tiene mucho tiempo que no se implementa y esa implementación de la ley para trabajar los vigilantes particulares los serenos y la policía nacional es la forma de darle más seguridad a la ciudad y la seguridad no es sólo de un grupo la seguridad somos todos nosotros en Miraflores usamos los cambistas por ejemplo los que barren las calles los jardineros todos son importantes en la seguridad y cuando tú tienes a todos integrados es que tienes la solución los cambistas por ejemplo ¿cómo se comunicaban? los cambistas por celular por ejemplo hay un carro que está dando vueltas con cuatro personas adentro que no están sospechosos efectivamente los denunciaron los agarraron y eran requisitoriados y ese es el apoyo de los cambistas que también participan de la seguridad si tú no los integras podrían dejarlos pasar pero cuando los integramos dio resultado Miraflores al usar a todos los que están vinculados al distrito es la zona más segura de Lima según la encuesta de Ciudadanos al Día y eso es porque tenemos el mapa del delito porque trabajamos junto la Policía Nacional los vecinos organizados y el serenazgo y todos los cambistas porque hasta las barredoras también participaban y a escobazos los han agarrado alguna vez entonces todos tienen que estar involucrados en la seguridad eso puede ser así así también se consiguen resultados pero ahí hay un tema esto de la seguridad es tarea de todos es bien importante pero es tarea de todos y es tarea de nadie también entonces aquí tienen que haber roles claros en la conducción efectiva de lo que es la tarea policial junto con la tarea del alcalde y con los roles que tiene que tener el poder judicial me ponen un juez de paz en todas las comisarías para que esas sanciones efectivas a los que cometen por primera vez un delito menor sean efectivamente aplicadas y que nadie salga libre escobazo por ejemplo no es escobazo eso es un tema que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes y cuando decimos participación ciudadana en seguridad tenemos una energía social Jaime importantísima en Miraflores es importante porque hay un tipo de vecindario que conoce muy bien Fernando porque soy alcalde de ese distrito que es un distrito emblemático y muy interesante pero en el resto de distritos de Lima hay una energía social inmensa en las juntas vecinales de seguridad ciudadana quien sabe la organización más importante hoy día que sin embargo hoy frente a las rondas o patribajes conjuntos que hacen con la policía sufren represalias de los delincuentes y amenazas de muerte y hay temor y entonces se sienten disuadidos necesitamos que haya y que exista un liderazgo no solamente del alcalde distrital sino del alcalde de Lima Metropolitana que les diga a ustedes son indispensables así como los taxis que avisan y notifican nosotros planteamos un seguro de salud para y de vida para los miembros de las juntas vecinales que aportan muchísimo en pacificar y darle seguridad junto con una policía que tiene muy pocos efectivos a la ciudadanía tenemos que ir si me permite Fernando regresamos contigo después de una pausa